El corpí, la jebita está enterida, tiene tremendo culo El corpí, la jebita está enterida, tiene tremendo culo El corpí, la jebita está enterida, tiene tremendo culo El corpí, la jebita está enterida, tiene tremendo culo El corpí, la jebita está enterida, tiene tremendo culo El corpí, la jebita está enterida, tiene tremendo culo El corpí, la jebita está enterida, tiene tremendo culo Hey, ay, rico, 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 rico Culo Hey 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 . Oh, dije queII Ok, esa hepita esta enterida tiene tremendo CULO Esta' tan linda, esta' tan rica y tiene tremendo CULO Música 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 RICO RICO X A RICO'ON Salal RICO RICO'ON SALAL RICO'ON Ugoda No. Culo Ay, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Let's go La revista jebita está enterida Tiene tremendo Culo Ay, hy La revista jebita está enterida Tiene el tremendo culo Ay, rico, rico, rico Rico, 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 ay, rico, rico Rico, 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 rico Rico, 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 ay, rico, rico Let's go La Franza Jevita está enterida Tiene el tremendo culo Ay, music, hijita La Franza Jevita está enterida Tiene tremendo culo Tiene tremendo culo Hey Ay rico 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 Ay rico 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 Ay rico 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 Let's go Let's go Tiene tremendo culo Hey RIPO 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 ¡Suscríbete al canal!